¡Hola! Hoy he decidido... ¿Por qué sí? Dije cuando hice el Super Mario 64 que había varios mods... Ah vaya, me he quedado demasiado tiempo. Duérmete Mario. Hay varios mods así grandes que meten nuevos niveles, nuevas estrellas, nuevas movidas. Cuando jugar al Mario 64 digo pues a lo mejor dentro de no mucho podría hacer alguno de estos mods y estamos en Starroad, que es... no es el primer mod así que salió o wrong hack sería del Super Mario 64 pero sí que es uno de los primeros así más importantes más grandes que salió y pues eso vamos a hacerlo está en inglés porque está en inglés pero bueno dos cosas también así esto lo voy a hacer seguramente antes de otra cosa entonces no voy a hacer fragmentos muy largos del Super Mario 64 a lo mejor he pensado que podría hacer un mundo por sección vamos un mundo por día que haga Super Mario 64 Starroad que se llama no sé si lo he dicho a lo mejor podría haber empezado por ahí pero bueno hola Mario es bueno volver a verte tengo más noticias bowser ha aprendido el secreto para llegar al mundo de los espíritus de las estrellas y ha puesto una base allí el gran problema es que ahora tiene acceso a un montón de portales del Starroad de Starroad era lo del Super Mario World que al final nunca lo llegué a jugar o sea yo sí lo jugué pero no lo llegué a hacer y yo creo que es mi favorito en 2d el Super Mario World que podía que básicamente la ruta de las estrellas era el secreto que te servía para transportarte entre mundos pero bueno si ahora tiene acceso a los portales por todo el reino champiñón los ha utilizado para transportar a los ejércitos etcétera causando el caos si vas a detener a bowser tendrás que utilizar la ruta de las estrellas está como se llame para encontrarle bowser ha cerrado todas las puertas llevando a la torre pero tendría y podrías pasar si colecciona suficiente poder de las estrellas lo de siempre etcétera para romper los sellos buena suerte pues eso es el mod es el mod más conocido originalmente pero yo creo que de todas formas sigue siendo el 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 mod más más conocido el Starroad el Starroad lo intenté jugar una vez hace bastantes años porque no me acuerdo pero el mod este tiene bastantes años lo actualizaron un poquito porque metieron una versión que es compatible o sea que se puede jugar nativamente en 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 la Nintendo 64 o sea la primera versión que sacaron no pero luego sacó una versión unos cuantos años antes que hace supongo que sería que hace nunca se ha decidido el nombre que hace en manuel en munar si me acuerdo pondré en youtube cuando resuba esto en la descripción el enlace de el vídeo en el que tiene él el enlace para descargarse el mod pero yo realmente pero bueno sacó una versión que es compatible con hardware real la primera versión no era compatible pero la segunda versión si te la bajas sí y se puede jugar en la Nintendo 64 originalmente que no es lo que estoy haciendo yo ahora siempre decimos la coña jaja mi hardware original etcétera pero esta vez se puede ver que está en pantalla ancha no o sea está claro que no estamos utilizando ahora ya no hay forma otra que decirla que hardware original sin embargo estoy utilizando la versión nativa de pc que sacaron hace unos años también hace no mucho dos o tres años no a lo mejor ha sido más desde el cob y del tiempo pasado una forma distinta pero bueno cuando sacaron la versión nativa que funciona en pc directamente del supermería 64 estoy usando estoy usando eso y cuando digo estoy usando eso realmente estoy usando la versión aquí no lo va a poner bueno si dejo de alojar también estoy utilizando supermería 64 co-op deluxe técnicamente podría jugar se puede jugar esto online explico sacaron el por nativo de pc del mario 64 luego sacaron una versión con multijugador de ese por nativo de pc que no me acuerdo el nombre y de ese grupo de gente se separaron en dos versiones y sacaron una versión que se llamaba supermario 64 co-op no perdón ex ex co-op y de ese grupo se han separado otros y recientemente han sacado esta versión que se llama supermario 64 co-op deluxe o sea todo clarísimo pero bueno esta es la última versión que yo sepa del 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 mod para poder jugar en cooperativo para poder jugar en multijugador a esto no lo voy a hacer los speedruns admiten esa versión si la admiten supongo que tendrá su propia categoría pero seguramente sí porque la versión nativa de pc no tiene lag por ejemplo en el submarino os acordáis del nivel del submarino que tenía un porrón de lag igual que hay speedruns hechos a posta para emulador imagino que habrá una categoría de versión nativa de pc estoy seguro vamos del porr de pc porque eso no tendrá lag ninguno pero bueno también tengo esta versión porque con esta versión también puedo hacer cosas puedo hacer tontunas como por ejemplo tiene tiene mods puedo cambiar el modelo del personaje y los colores y eso y podría ser todas con su voz tan no irritante y cosas por el estilo hay varios mods lo que pasa es que no sé si tengo que dejar de alojar y volver a realojar no espérate un momento opciones del servidor y viene nativamente con star road y con super mario 74 así que seguramente después del star road un tiempo después haré el super mario 74 porque es el otro moda así grande hay tres mods yo creo grandes en super mario 64 y seguramente sean los que haga ahí hay muchos más mods pero super mario 64 tiene una cantidad de mods que te mueres pero por orden de lanzamiento creo que es star road super mario 74 y luego estaría ahí como se llama super mario 64 vaya lo mencionar otro día cuando di la idea de hacer esto se me ha olvidado hay un par de mods así grandes después pero se me ha ido hay otro mod más que a lo mejor hago después cuando me acuerde y será lo mejor dentro de tres días lo diré pero bueno pues eso lo que pasa es que esto tiene un pequeño problema si quiero cambiar ahora otra vez que por cierto puedo ser waluigi tengo colores de wario es una idea si quiero volver a ser mario el problema es que ahora tengo que pasar por 300 millones de colores antes de volver a mario original a mierda me he pasado mario verde perfecto vamos para allá y aparte también hay personajes hay cosas descargables hay modos de juego descargables ahora mismo tengo lo que viene con lo que viene el juego de lo que viene la versión está de pc de base y de base viene con un modo que puede jugar con una escopeta pero bueno creo que tengo que iniciar el servidor si quiero activarlo verdad aplicar vano con una pistola y cosas por el estilo no lo voy a no puedo elegir la pata de colores estoy utilizando mando podría con el pc seguramente o sea con el ratón y teclado tengo los controles invertidos porque la cámara en el mario normal invierte los controles bueno da igual y ahora esto no lo invierte por lo tanto dejar que le toque a las opciones de servidor y quité esto porque me no pero si puede jugar a mario con pistola y ahí obviamente solamente me descargado dos mods y son estos dos mods por supuestísimo dejarme un segundo porque dinos packs son paz de texturas tengo que activar esto de aquí ok un segundo un segundo podemos jugar obviamente sé controlarlo en menús jugador ahora si cambio a wario ya no somos wario pero las voces no las tenía espera espera ahora es cuando pero no lo voy a hacer voy a ponerlo todo lo más estándar posible bueno también podría hacer otra cosa súper interesante que yo creo que esto a lo mejor lo acabo haciendo pero en principio no en cámara puedo 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 hacer que se maneje como un juego normal con una cámara normal pero en principio lo voy a dejar todo estándar no voy a utilizar persona que es que además sobre todo pepino está demasiado cheto para la vida y puede escalar paredes porque son los controles del pizza tower de verdad pero bueno no voy a hacer eso vamos a reiniciar todo un segundo no sé si tengo que cerrar el juego para dime por favor que si cierro el juego lo vuelvo a abrir me ponen las opciones por defecto porque cambia tantas cosas que no me acuerdo pero empezaré todo con la cámara normal y todo no voy a poner las opciones de la cámara vamos a ver no acabo de ver a pepino reiniciar no sirve para nada porras vale vamos a cambiar las opciones seleccionar personajes y todo eso fuera también está hard kit porque por supuesto está hard kit pero tampoco lo voy a usar está quitado vale en roundhouse esta rueda activado sí creo que eso es todo vale no técnicamente estoy usando a wario se me ha olvidado quitar porque realmente el pepino solamente es una textura no es el personaje creo que debe estar el personaje por su cuenta luego miraré porque es un lío navegar para ver los mods de este juego no me queda súper claro hack kit se mueve como su juego se mueve un poquito distinto no es exactamente pero casi tiene doble salto tiene lo de tirarse pero lo de tirarse es con agacharse en lugar de con atacar y eso es raro como entre aquí jugador mario vale ahora sí perfecto colores normales siempre puedo usar colores raros total nada me lo impide eso no va a cambiar el juego en nada pero bueno sí ahora sí empezamos de verdad empezamos la cámara ahora sí empezamos de verdad con la cámara normal con las limitaciones normales que solemos tener pero si llegamos a este punto si un juego no tiene mods de hat kit ni de pepino no es un juego de verdad es como la regla 34 pero de los mods si existe está por algún lado pepino y esas cosas bueno ahora sí vamos a hacer cosas de hacer de nuevo hoy más largo porque es el primer día y seguramente cuando avancemos a mundos avanzados más largo también porque este mod tiene que yo sepa creo que son 130 estrellas no estoy súper seguro pero más de 120 y eso es mucho los otros personajes tienen habilidades propias de por sí no de por sí son solamente texturas pero se le pueden poner habilidades propias creo que hay un mod pero no sé si hay que cargárselo aparte es que es un poco complejo todo esto los mods hay una página donde he encontrado para descargar los mods pero ahí no viene súper bien explicado las cosillas volví a la tienda y me ha saltado unos cuantos cupas y me han robado los espaguetis malditos lo intenté otra vez pero me lo volvieron a robar de ten a bowser etcétera vamos vaya me he sujeto pero salió el mensaje ah sí he llegado pero es que tendrían que salir en la interfaz no lo desactive pues no lo sé pues gracias pero si no ha salido no me he dado cuenta o sea a mí me llega el mensaje pero si no ha salido en la interfaz no sé pero bueno que el mod este es largo haré los secciones serán estas cortitas así que haremos un mundo por ahí cada día y cuando lo hagamos lo hacemos y ya está no sé por qué hablo con los toras no tiene nada interesante que decir eh te gusta mi dibujo ten cuidado de no rayarlo vamos adentro uuuh había nivelado el volumen pero no esperaba que los mundos estuvieran tan altillos la música está ligerísimamente un poco alta en la intro parecía que estaba un poco más bajo el volumen que no es una cosa exagerada pero un poquitín alto está vale y no sé si la música será original seguramente no seguramente será sacada de algún juego de alguna cosa no os preocupéis cuando youtube me diga o dios mío esto tiene copyright de esto ya os digo en canciones son las de cada mundo no os preocupéis que seguro que ocurre vale pues dios me va a costar acostumbrarme otra vez a lo mejor voy a tener que cambiarlo de la cámara eh sabes que tengas cuidado salvo que quieras que te disparen con un cañón de agua es verdad somos de los enemigos somos bon pacíficos que le gusta el océano y el cielo pero estos otros tipos le gustan la guerra y tal estoy viendo al rey boboma ahí arriba ya tenemos que ir nos robó una este lo está utilizando para ganar en la batalla puedes recuperar la este vamos vaya la canción parece original no lo sé muchos de estos mods claro utilizan canciones de otros juegos o otras cosas pues eso ya me lo pillará el copyright por ahí debería llegar ahí arriba vamos vamos a hacer las estrellas fáciles rápidamente luego ya conseguiré cuando tengamos conseguir las estrellas rojas lo típico ya conseguiré las 100 monedas madre mía no comprendo los controles de la cámara ahora un segundo creo que en algún momento debió yo invertir o están invertidos los controles de la cámara tengo que volver a acostumbrar pero bueno pero sí comparado luego con el motor de más 64 han hecho cosas así bastante ya alucinantes estos mundos a lo mejor los primeros van a ser un poco básicos pero que yo sepa anda mira he visto hasta ahí encima el barco los últimos mundos por lo menos que yo sepa creo que son con bastante bastante complicados entonces es posible que los primeros mundos pasen rápido y luego los siguientes vale buen trabajo sea un poco más complicado ignoremos que me he caído en él literalmente la primera plataforma que he podido oye por cierto eso es la gorra de invisibilidad a ver que me acostumbro otra vez a las cositas sería tentador a lo mejor hacer speedruns otra vez en el 64 normal con la versión de pc ups solamente para no tener lag porque dios lo del submarino no era normal a ver cómo saltar y esas cosas en juego de fontanero italiano por amor de dios vale hola buenos días creo que tengo que derrotarle a usted pero tú otra vez me estás siguiendo que bueno sea mejor que te preparas para una dura pelea bla 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 porque no te voy a dar la estrella y todo eso no voy a tomármelo fácil no te lo voy a poner fácil esta vez creo que te mueves exactamente a la misma velocidad pero bueno luego sé que con el 64 han hecho hay mods que gráficamente son bastante más bonicos esto utiliza casi todo texturas del juego base yo creo estas texturas del suelo eran parte del castillo de pitch y cosas así pero bueno vamos a en el futuro oye tú te dabas la vuelta tanto cuando te saltaba por arriba pero de nuevo según vayamos avanzando cuando hagamos el menos el 64 te tengo que pegar cuatro veces espera eso es ilegal un momento no se la escapa sabes que esto es lo más seguro que va a ir a iniciar la pelea encima fantástico eso me pasa por tontear oye por dios escala y luego incluso hay algunas cosas que son gráficamente así bastante que dices joder para el 64 está bien que se mueven en hardware real la gente sobre todo el que hace en manuero es que nunca me acuerdo si la U viene antes que la E eh que hace ya sabéis el tipo este que hace este mod y tantos otros mods del mar 64 ha tocado mucho la Nintendo 64 y ha sabido optimizar un montón y hay cosas que dices joder pues se ven bien tío te juro que esto no salta me estaba dando el sol en la cara esto es una conspiración no funciona el mando la consola se ha roto ah sí y también están los modelos aunque a mí no me gusta mucho queda raro el movimiento la versión de PC se volvió muy famosa por el render 96 un mod que sacaron que los modelos de los personajes en lugar de utilizar estos modelos poligonales utiliza los render que sacaron en el contenido promocional del juego en el año 96 por eso render 96 96 cuando salió el juego que en las revistas y todo eso sobre todo ponían muchas imágenes de Mario de metal mostrando pues esos reflejos y todo eso del entorno que dices es completamente imposible de hacer en en el 96 pero bueno cambiaron los efectos gráficos o sea como esta es la versión nativa de PC pueden hacer básicamente lo que quieran o sea que corren nativamente en PC sin tener que emularlo y hay un mod muy famoso que le pusieron eso el render 96 el render para que fueran tengan los gráficos así como realistas y los modelos con mucho más polígonos que obviamente no lo estoy usando y no creo que lo vaya a usar porque no sé se me hace como raro no me súper gusta mucho como queda porque al fin y al cabo el entorno sigue teniendo los mismos polígonos pero de repente los personajes no y es raro bueno a ver esta vez eso hay que pegar cuatro veces el nuevo ¿eh? ¡ah! la próxima vez seré yo quien me lleve tú el poder tus estrellas etc el movimiento queda raro luego si si lo encuentro a lo mejor lo puedo poner porque siempre puedo ponerlo y quitarlo en el mismo día puedo poner los mods que quiera cuando quiera en esta versión has recogido una de las estrellas de poder bla 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 sigue buscando también como estoy jugando con la versión cooperativa estoy jugando yo solo pero estoy jugando con la versión en la que puedo jugar en cooperativo hay mods que se centran en el multijugador a lo mejor merecería la pena probarlo alguna vez ahora simplemente vamos a hacer lo que pueda en este mundo porque viendo que hay que está la caja de invisibilidad seguramente no voy a poder conseguir todas las estrellas hoy pero de este mundo pero haré lo que pueda hoy y a lo mejor después de hacer el mod este siempre se puede hacer porque hay modos interesantes para el multijugador como por ejemplo uno el que se va llenando el nivel de agua se va llenando 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 de agua y tienes que huir porque si caes al agua te mueres y tienes que llegar al punto más alto de cada nivel eso es interesante hay modos multijugador hay un modo batalla y cosas así lo único que hace falta pues es un ordenador y vale tengo que ir al barco leer el nombre de las estrellas a lo mejor ayuda pero ah estas plataformas yo creo que antes no estaban y eso que he jugado ya este mod estos mis primeros niveles ya los he jugado y no me acuerdo hace falta el descargarse la versión de pc y hace falta una rom del mar 64 que yo sepa el estadounidense pero bueno puedo subir por aquí sí bueno más o menos vale espérate un segundo creo que voy a necesitar el cañón ¿verdad? no he hablado con la bomba que está al lado del cañón segundido pero bueno eso ya se verá ¿por qué? están tan inclinados la arena de la playa para poder subir ok no contigo no es para hablar un segundo ah vale tú aunque el cañón no puedo evitar ver que es rosa gracias por otra al big bobón bla 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 no no me estás abriendo el cañón creo que voy a tener que hablar con los rosas o sea es buena cosa que hayamos hundido el barco antes odio pensar qué daño podría hacer con los cañones hablando de cañones ¿no? ok me gustaría hacerlo en orden solamente porque sí pero si no es lo que hacer intentaré buscar alguna otra ops que esté así a la vista ¿por qué? intento atajar si no me sale bien hacer saltos en la arena de tal forma si el ángulo no lo tenemos no había a lo mejor tengo que volver ahí arriba no he visto bombas rosas ahora que lo pienso ¿por qué estoy yendo por la moneda? si me da igual la moneda no hay nada que pueda hacer aquí en el barco para poder subir porque ahora mismo no puedo subir ahí arriba no tengo forma ¿verdad? como le gustan las paredes super empinas no creo no creo que esto sea suficientemente plano como para poder subir ¿verdad? no vale a lo mejor el coño lo abro un bobón azul he hablado con los bobones azules pero ¿sabes qué? a lo mejor tengo que subir a las torres resistas o algo vamos a ir poco a poco creo que he hablado contigo pero a lo mejor no sí sí hemos hundido el barco y todo eso oye ¿estás súper seguro que no quieres abrirme el cañón? no no quiere me he quedado sin ideas y tampoco sé cómo subir a esta torre a ver estoy seguro que un rebote bueno debería poder llegar pero salto como de más para el lado justo bien aún así esto solamente es para las monedas rojas y técnicamente aún no estoy haciendo las monedas rojas buena idea vamos para ver al perro oye perro uh vale esto esto es algo para ti no ahora después vengo pues nada tienen que estar arriba ¿verdad? voy a intentar recorrérmelo todo vamos a explorar pero desde ahí definitivamente no puedo llegar más lejos con esas plataformas que me han dado yo creo que necesito el cañón vamos vamos a ver vamos a ver si me quedo atascado siempre puedo hacer la estrella del perro porque el perro ese lleva una estrella vamos a ver son cadenas pero vamos que son perros ladran como perros por lo tanto son perros hola amico ¿sabes quién ¿sabes quién va a abrir el cañón? te podías haber ido un poco más lejos tienes que usar el cañón claro un momento mientras lo abro para ti la madre que te echó ¿por qué? ¿por qué has puesto ahí uno ahí para despistar? que casi se mata preparados para el lanzamiento y todo eso vámonos lánzame me podría disparar contra el palo para no tener que apuntar pero a ver si me acuerdo más o menos cómo funciona la distancia de caída de esto no dios más arriba todavía tengo que apuntar es por cogerla al vuelo que siempre queda más bonito tío estoy perdiendo el tiempo pero da igual solo vamos a hacer un mundo hoy no tenemos prisa como cuando jugamos al 64 original no hay prisa y mirar cuando tenemos a los peces siempre puedo como cuando no sabía porque es que eso es de verdad cuando tenía ni idea cuando salió hemos dicho el 96 tendría 8 años o por ahí que salió el marzo 64 original es como voy bien no sé cómo derrotar al bobón porque siempre lo tiro fuera de la montaña en lugar de dentro de la montaña y como no sé leer inglés pues no sé lo que hacer y me quedé atascado en el primer mundo como 300 millones de años hasta que eventualmente como siempre acabé haciendo la estrella del perro para poder avanzar pero bueno al lado de la montaña así que disfrutemos del primer mundillo en el lado de la montaña en el lado de la montaña ¿qué? he recorrido el lado de la montaña no habrá ningún otro NPC porque a veces alguna estrella hace que las cosas cambien ¿algo nuevo que decirme? no gracias por derrotar las cosas derrotar cada vez estoy más cerca de activar el mod de los controles de la cámara dios ahora no me acostumbro cuesta cuesta volver a la cámara original del mar 64 en su tiempo fue revolucionario pero ahora cuesta en el lado de la montaña estoy en la montaña ¿verdad? eh ahí abajo hay algo ¿y cómo llego yo para allá? ¿no? vamos por el agua 0,5 segundos no habrá algo por aquí ¿no? no estoy súper en el borde del mapa ¿ah? ¿puedo poner cámara en primera persona en el agua? no problema ¿cómo llego hasta ahí? ah joder qué tonto vale por aquí no había mirado de parra tenemos buenas monedas para luego pues que escondido no lo había visto deberías tomarte un descanso ocasionalmente si no se acabará el juego antes de que te des cuenta no seas Nintendo no intentes eres un bueno eres un fangame no eres un wrong hack eres una persona no eres Nintendo no tienes que decirnos que descansemos cada cinco minutos como Nintendo ahora en todos los juegos yo creo que a partir de la época de la Nintendo DS o por ahí en todos los juegos es como tómate un descanso que no déjame echar raíces aquí que me empiece a salir hongos y mo encontrar las ocho monedas rojas vale pues aprovechamos para conseguir las cien monedas ya que estamos oh dios esto era una cosa de una vez y no más lo sabéis ¿no? no voy a volver a poder subir ahí arriba nunca más tengo un árbol aquí al lado aún así ahora es una cuestión de honor mírame bomba azul como definitivamente sé hacer saltos en la pared que nunca me salen bien lo hice vayamos a por las cien monedas como ya he dicho más alta más alta la torre de lo que parece vale si esto funciona como siempre va a ser importante para las cien monedas esto es una cosa que no descubrí hasta bastante lo descubrí cuando estés jugando al juego originalmente la primera vez que lo jugué pero definitivamente no fue una cosa inmediata lo de darle vueltas a los troncos y que aparezcan monedas no sé por qué lo descubrí pero pero es una cosa que la lógica es porque sí se me va el mando a lo mejor tengo que configurar la zona muerta o algo mi mando de play 4 que estoy usando el mando de play 4 para jugar a esto tiene su tiempo y como claro ya mandos de play 4 no hacen que es cómpratela a play 5 y yo no me niego no sé si lo voy a poder cambiar pero es que es el mando con el que más cómodo me siento pero bueno siempre puedo configurar la zona un poco muerta porque a veces dejo el mando quieto y el personaje empiezan a darle calambres o sea que eso quiere decir que mala cosa normalmente pero bueno que se le va a hacer excusas excusas muchas excusas da igual es mi canal y pongo las excusas que quiera si si hacía esculetazo a los troncos también te daban las monedas esa moneda mira sobrará una moneda ¿verdad? no no dejamos a nadie atrás sabes que olvidemos a la moneda no sé se ha ido a otra dimensión ah mira ya que estoy aquí no me había fijado en la moneda roja de antes ¿por qué está tan inclinado la forma de volver a subir al agua? por Dios que mal están los accesos a la costa solo te dan solo te dan las monedas por uno de los dos métodos ya pero te dan las mismas cantidad de monedas te dan cinco monedas dando vueltas y no recuerdo si le dabas si le dabas la culetada si eran tres o cinco a ver estoy dándole para abajo lo juro pero estoy pillando ahí el trozo barco por cierto oh Dios ¿sabes? las monedas azules ¿a dónde me van a llevar? las monedas azules va a ser como uno de los últimos mapas del mar 64 voy a tener que escalar espero que me salga la cantidad de la misma pues entonces que cada uno elija el método que más le guste yo doy vueltas porque desde que lo descubrí creo que es ligeramente más rápido no estoy seguro vamos a hacer como que sí y ya está a ver si fallo esto creo que no puedo hacer las cien monedas vamos para allá obviamente no están muy accesibles y obviamente fallo creo que me debió dejar una moneda de 5 porque en el momento de la verdad estaba claro que iba a fallar esto ah por cierto ¿sabéis? uno de los mods que tiene esto y esto sí que voy a estar tentado a utilizarlo porque me acabo de acordar opciones del servidor mods nadar más rápido eso me pasa por tocarle a las cosas voy a tener que repetir las monedas de todas maneras es un poco ilegal pero creo que es que creo que hay un mundo más adelante que es de agua cuando lleguemos al mundo de agua lo desactivo seguro que no se me olvida pero ahora que lo he activado y me he fastidiado teniendo que volver al menú inicial porque no sabía que tenía que volver al menú inicial cada vez que activo un mod y voy a tener que repetirlo lo voy a dejar activado luego lo desactivaré oh porras volvemos a encontrarnos salto en torre podríamos cambiar de personaje como al fin y al cabo los controles no cambian esto sí que no me pide reiniciar el servidor gracias a Dios seamos Wario por un rato Wario saltame aquí esto de nuevo no cambia la jugabilidad que yo sepa había un modo en el que sí que cada personaje tenía sus propias físicas pero que yo sepa no está activado por defecto vamos así que es que de nuevo como había muchas versiones del Mario este cooperativo en una versión sí que sí que cada personaje tenía por defecto las físicas y todo eso nunca jugamos al Mario 64 DS podría ser una cosa que hacer eventualmente porque algunas unas cuantas estrellas cambiaban las voces de Wario están un poquito flojas pero bueno puedo jugar no estoy jugando online algún día a lo mejor podemos hacer un servidor online hoy estamos jugando Star Rod nada más a ver si me lo paso que nunca me lo llega a pasar lo inicio creo que un par de veces y luego nunca continúe jugándolo oh dios vale el nadar rápido es extremadamente más rápido definitivamente en el mundo del agua lo desactivaré porque habrá monedas o estrellas que te has que hacer cosas en cierta cantidad de tiempo y con esto vamos estás chetadísimo espera un momento no Boomba salta me gustaría salir del agua estoy atrapado gracias vale con el turbo nadando nadando lento nadando lento de todas formas eh no subí aquí arriba antes también hay monedas ahora joder pensaba que había dos recientes vueltas tírale bien mira lo me había falsaltado una lo que imaginaba no pasa ni media ahora con las estrellas monedas azules rojas que nos quedan creo que ya está garantizado la cien se puede jugar un mundo en cooperativo se puede jugar a todo el juego en cooperativo y técnicamente se puede jugar en competitivo porque se puede hacer que cada uno tenga estrellas por separado o sea que pesan a la gente interactuar en el mundo de hecho les puedes pegar hostias y salen volando lo cual siempre es entretenido y también tienen modos competitivos hechos a posta con mods distintos pero por defecto puedes jugar y las estrellas por defecto si no cambias nada las estrellas que coge uno las cogen todos o sea todo el mundo comparte el contador de estrellas pero también se puede hacer que cada uno te haga coger las estrellas individualmente que tenga las estrellas por separado o que sean en competitivo o sea cooperativo pero también se vea o sea cada uno se ve su contador de estrellas propio todos tienen el común y cada uno tiene el suyo propio tiene distintas tiene muchas por opciones no va a ser si habéis visto la cantidad de colores que hay o sea opciones no faltan tienes continuar si también hay otro mod obviamente para poder coger las estrellas y no salirte del mundo pero estoy jugando de la forma más normal ahora mismo vamos a terminar de coger las monedicas y hay un montón de mods que no tengo ni idea y ni he visto ni he probado o sea esto va a ser también descubrirlo luego cuando eso también se puede hacer una cosa que siempre es entretenida que uno intente conseguir las estrellas mientras el resto de gente le está intentando bloquear le está intentando porque si tú le pegas a alguien aunque se puede cambiar en opciones también qué ocurre si se puede interactuar con otros jugadores o no siempre se puede hacer eso que una persona intente conseguir las estrellas o intentar a lo mejor hacer el speedrun 16 estrellas ¿sabes? y que el resto de la gente le esté intentando parar me falta una que imagino que está por ahí por el castillete porque no la he visto imagino que estará aquí detrás efectivamente hola para que no se revolucionen y se creara el nuevo rey hostia vale el speedrun 16 estrellas no se podría completar si alguien fastidia Mips eso sí que no bueno técnicamente sí se puede porque en cooperativo si uno abre una puerta la otra persona puede pasar podrías pasar por la puerta con Mips cogío si alguien coge la estrella de Mips pero no o sea la estrella de Mips estaría fuera de límites porque eso si la coges no se puede terminar ¿dónde está la estrella de las seis monedas rojas? arriba ¿no? sí pero bueno ya se verá siempre se puede hacer porque si vas rápido y como el M64 lo tengo tan memorizado el original porque ya digo fue el primer juego que me hice un 100% en su época a ese juego le echen muchas horas claro volvamos a ¿sabes qué? vamos a hacer falso Waluigi espera ajá Waluigi del Mercadona vamos para allá no esta estrella no la puedo conseguir esta estrella no la puedo conseguir porque no tengo la la invisibilidad tengo que entrar aquí dentro y bucear no se ve pero seguro que está ahí que es eso que está dando vueltas anda hay bichos eléctricos pero hemos visto cómo conseguir otra estrella así que y sabes qué para rellenar un poco más de tiempo hay cosas fuera del castillo que me gustaría me gustaría golismear estate quieto perro la última va a ser complicada le he dado al botón lo juro yu ah porras el perro no está libre el perro me va a pillar lo estaba viendo mola que tengan la voz los personajes cómo es posible por curiosidad habrá seis estrellas por mundo ¿verdad? solamente lo podemos porque a lo mejor es que creo que son 130 estrellas no sé si es que hay uno o dos mundos más que el mal 64 o puede ser que haya más estrellas por mundo supongamos que son seis de todas maneras salir al castillo voy a quitar la opción el mod perdón de nadar más rápido y seamos seamos walui luigi perfecto todo normal la voz de luigi más moderna no sé qué botes habrán utilizado para cada uno pero he visto aquí en el mapa del mundo hay cosas secretas vamos a ver si puedo desbloquear algo secreto en el mapa del mundo y lo dejamos por hoy porque hoy quiero hacer algo más pero hoy no voy a hacer persona 5 lo voy a dejar para la semana persona 5 táctica lo voy a dejar para la semana que viene esto es algo y me gusta esto es un mundo entero no no es un mundo entero será el desafío de las seis monedas rojas solamente no walui sé que suena un poco raro no sé qué voz será esto está el koopa este no llego dios ahora nadar lento es demasiado lento hola soy el auténtico luigi ¿quieres esa una carrera? encantado de verte otra vez mario sí mario ha pasado mucho tiempo ¿qué tal una carrera? el primero que llega encima de la montaña ok pues a lo mejor hay dos estrellas porque hay monedas rojas y esto a lo mejor son mini niveles oye ¿dónde está la cima de la montaña? perdona que pregunte a esta música es el Mario Kart ¿de ese? oye tío ¿por qué está todo tan inclinado? espera el reuma me cago en tu ¿qué ha puesto ahí ese tipo? ah no esperaba la balanza esta aquí plataforma no es fácil para ser técnicamente el segundo nivel vale no pensaba que esto era un plano inclinado y a lo mejor podía recortar vale plan fallado exitosamente vamos a coger las monedas rojas y olvidarnos del Koopa ah es del doble dash puede ser puede ser que no sea del Mario Kart de ese puede ser del doble dash es posible pero han cogido unos instrumentos un poco desacertados ¿no? o sea me he vuelto loco me están desafinando ¿creéis que habrá 100 monedas aquí? porque hay unos cuantos palitronchos conseguiré subir aquí arriba aunque sea lo último que haga no en esa pared voy a tener que hacer el salto bien seguramente hay un árbol igual que antes ¿no? no realmente en un sitio cercano ¿cómo? se hace el salto porque a veces consigo más altura y a veces menos por eso puedo llegar arriba no sé cuál es el requisito pero lo acabaré haciendo si antes lo pude hacer aquí también joder complicado pero como que no se quiere quedar en la plataforma no sé cómo antes he podido volver hacia atrás tanto voy a tener que llegar a la cima de la montaña no va a cambiar la música hasta que no llegue wow cómo se hace tengo que terminar con la música no puedo está desafinado se la he hecho así a posta no me hagas es toda una conspiración te lo digo quería atajar pero no oye el koopa no por ahí no se puede subir a lo mejor si haces algún pregunta este ángulo no es muy buen ángulo pero por intentarlo que no quede a lo mejor un poco desde más arriba no pero es que no llevo buen ángulo no sé si ahí a lo mejor se podría hacer lo típico de salto para atrás sabes que eso es la solución a casi todos los problemas en este juego que esto ya empieza a ser ridículo no lo vi y el jing no los han podido parchear pero pero no se puede hacer en todas las superficies tampoco sabes está más lejos de lo que parece no te creas que no es precario ya para empezar sabes la cosa y me da miedo hacer pero como a lo mejor voy a tener que activar la cámara me da miedo hacer el plataforma porque las plataformas estas son estrechitas hola han puesto un tipo de esos que te lanza aquí arriba encima has perdido pero por favor dame mi música de vuelta y tú que te quito la posibilidad de que haya cien monedas empieza a parecer razonable porque hay un goomba ahí arriba eso quiere decir que puedo ir por ahí sabía yo pues no me la quería jugar antes consigamos seis monedas estás un poco en medio pero apreciaría que vinieras a atacarme no lanzar fuego no ven un momento para acá que te den quería no plataformear no creo que esto no es un mundo entero esto tiene que ser las seis monedas rojas y la carrera y ya está y ya está que demo ah ok vale digo espérate porque a lo mejor hay más cosas no es simplemente un teletransporte jope que difícil es volver de nadar vale no me parece que haya nada rompiendo esto se tiene que poder verdad no estoy loco porque desde aquí ni de Blas mi otra idea es esto y a lo mejor va a ser la adecuada seguramente se tenga que poder llegar pero es que no sé cómo se hace el salto lateral para saltar así más alto sale a veces vale problema que ahora mismo no sé dónde puedo armar monedas rojas vamos a ver por el agua debajo del puente sería un sitio muy cabrón para poner una moneda ¿no? o sea que espero que haya una me arrepiento de quitarlo de nadar rápido de forma inmediata me faltan tres monedas rojas hola dudo pero tengo 25 monedas más 5 portocón ponle 25 más las 15 que me faltan creo que no hay 100 monedas en este mapa ¿sabes dónde se podría mirar si me meto en el mapa en el castillo o donde quiera ser que estemos que es una cosa que no se usará nunca en el juego normal porque la gente sabe pues eso los niveles y las estrellas de memoria pero como no me sé nada aquí puedo mirar en el mapa del mundo normal las estrellas que hay en cada en cada escenario y si tiene moneda de 100 estrellas me parece mialo vale en el agua hay una me faltan dos volvamos a subir volvamos a intentar subir la ah vale aquí hay otra muy pronto has saltado tú un gualu y palopato cembo que eres ala ahí no llego no me digas que voy a tener que dar toda la vuelta no gracias ¿sabes qué? saikai ven un segundo no me tires fuego ahora lo haces que estaba yendo yo a por ti por hacer el boing en el saikai que seguramente quiero hacer el salto triple pero no tengo distancia esta música es del celda es verdad ahora que la oigo es completamente vale me falta vamos a subir la montaña que seguramente esté por aquí y antes no la haya visto o no haya querido ir a por ella por esta es la cosa muy precaria se me ocurre donde puede estar donde vi algún baeste misterioso pero eso sí que está precario de narices uff cámara no me acostumbraré paso no quiero problemas no quiero problemas o ahí en ese edificio no sé si al final fui necesito un botón para poner no había ningún botón para poner la cámara detrás mío ¿no? porque es que esto no es detrás mío hay un cierto ángulo va a estar en la casa esa del principio ¿a que sí? cuidadín vale una cosa no y eso yo creo que es simplemente la otra parte de la montaña a ver un segundo quiero hacer locuras ah no vale esta es la parte vale no es que sea una parte más de la montaña pues creo que está donde empezamos y no la cogí en esa casa de la colina anda pijo pensaba que estaba encima de la casa ah pero si es que intenté llegar el árbol este es una trampa con el árbol consigo precisamente no llegar que bonito el triple salto alguien tiene que mejorar los accesos desde el agua a los sitios hay un montón de troncos a lo mejor sí que hay cien monedas aquí dios los ángulos de cámara me van a matar no necesito ir adelante ¿dónde está mi segundo salto? no puedo hacer triple salto sin segundo salto vale wow me cuesta la culpa es de Waluigi seguro cambiemos dios porque tiene la voz tan grave estrellas secretas vale es una estrella secreta no es no tiene moneda de cien no tiene estrella de cien monedas por lo menos según el menú salvo que en esa época el menú no lo pueden vamos a vencer la carrera lo cual debería ser una segunda estrella y ahora sí que lo dejo excepto que probando vi otra tubería tiene que haber más estrellas secretas en el mundo vamos a echar la carrera que seguro que ahora te gano a la primera maldita sea la de antes era de prueba como todo el mundo sabe he girado la cámara al sitio contrario sí carreras vamos para allá Luigi perdón casi me engaña sal del agua ¿por qué es tan complicado salir del agua ahora? vale es la primera vez que nos vemos ¿verdad? no tienes prueba de lo contrario vámonos no no se te ocurra casi se escurre ahí ¿por qué no puedes hacer saltos largos? es que los ángulos de cámara me matan también que la seta escurra no ayuda muchísimo yo no iba a esperar que la seta estaba cogiendo distancia para hacer un doble salto eso es hasta que coja confianza un poco en los controles otra vez no podemos morir a ver ahí está no está ha salido de la nada no voy a girar la cámara porque de verdad que no me acuerdo para qué hay que girarla ahora vale tranquilo no quiero problemas vale ya está fácil y sencillo madre mía si te pillaste al final tiene que ser para te he cogido yo a ti a mí no me porque te pueden lanzar mira vamos a hablar de nuestras cosas con el invitado porque no si me meto con él a ver a lo mejor me tira wow me has vencido mi récord bla 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 será más difícil la próxima gracias mario sí es verdad soy mario no me lo pongas ahí encima lo sabía eso te pasa por falso Luigi no no es verdad gracias estaba atrapado no podía salir digo espérate que aún me quedo aquí bloqueado por los restos hasta luego pringao fabuloso cuidado Bowser está causando más caos a cada momento las voy a coleccionar todas las estrellas así que no voy a abrir puertas luego ya hablamos vamos voy a mirar otro sitio que vi que había estrellas secretas pero vamos a cambiar de juego y también debería cambiar de personaje pero ya el próximo día adiós ahora ¿por qué? esa tubería de ahí eso tiene que ser más estrellas opcionales ¿verdad? supongo es que no he explorado muchísimo los alrededores del castillo y ahí bueno esto lo vi cuando estaba probando que esto funcionaba y todo el rollo en esa isleta que hay en medio simplemente te dicen que cuando tengas 120 estrellas vayas para allá o sea que sin prisa dios ¿por qué? cuesta tanto salir del agua y por cierto mirar dónde está Mips está ahí encerrado no se puede entrar que yo sepa cuando tengamos eventualmente una gorra de invisibilidad sí pero ahora mismo no está encerradillo algo habrá hecho o eso es que vive ahí una de dos dios solo por curiosidad vamos a entrar ah no que esto es un mundo de verdad además es el tercer mundo vale pues nada por cierto música del super mario rpg la del bosque vale una estrella encima de otra estrella fantástico ya sabemos dónde hay dos estrellas para el próximo día pues entonces nada pensaba que esta era una una partida opcional Waluye no te pega nada a la voz va a haber que cambiar luego de él pero ¿cuál es el mapa segundo entonces? ¿la vasija? porque es la ley en los marios sí este es el mundo 2 vale el próximo oh sí recuerdo este mapa es una cosa que pasa mucho con los romhacks cuando los modders suelen hacer mapas y todo eso como son gente que juega mucho a estas cosas dicen usualmente la mayoría de las veces se pasan un poquito de dificultad segundo mundo segundo mundo mundo en las nubes que te caes en cualquier sitio y te mueres fantástico eso es el segundo mundo así que así que bien imagino que los últimos mundos serán frustrantes pero vamos a dejarlo aquí uy por lo menos no te quitan vida no así te quitan vida no no te quitan vida pero bueno te sacan de la partida directamente que al pal caso no sé si mañana voy a hacer live stream pero bueno a lo mejor puedo hacer de esto a lo mejor no y eso ya veremos se acabó por hoy lo dejamos y voy a pasar a otra cosa venga voy a conseguir todas las estrellas eventualmente seguramente los últimos mundos cuesten pero eventualmente quiero conseguir todas las estrellas venga y ya digo será lo haré en secciones cortitas antes de otro juego pero bueno porque de verdad quiero meter más variedad y últimamente con tanto RPG tanta mierda no hay forma así que eso hasta luego adiós ah ahora